Vamos Yo llegué aquí a Londres ayer Como pueden ver, el departamento está hecho un caga Hace un par de días, mi roomie Diego Cobian, pues de la nada me mandó un mensaje Oye, están buscando porteros de fútbol 11 Para un equipo, yo dije como, wey Obvio, ahora para esto Pues yo no me había tenido nada de fútbol, lo único que traigo Son unos true socks, y ya, y no sé ni por qué Me las traje, me interesa el tema de ser portero De fútbol 11, no sé qué, me dijo, ah, perfecto, tenemos partido El sábado, hoy es viernes, esto fue el miércoles Y dije, bueno, entonces familia, mañana tengo mi primer partido Pero creo que no voy a jugar, el portero que tienen Todavía sigue y se va este lunes, entonces me dijeron que había Dos partidos, y que uno lo iba a jugar yo Y otro el otro, pero mañana yo también tengo boletos Para ir a ver al Chelsea contra el Nottingham Forest Y pues no sé si voy a alcanzar, están los dos, pero Pues de todas maneras, si me toca jugar, tengo que tener Algo, y no tengo nada, entonces familia El día de hoy, me van a acompañar a buscar tacos Guantes, una playera, unos shorts o algo Un uniforme así, que podamos armarnos Con un presupuesto chiquito, porque aquí todo es carísimo Y nada, este, se siente bien Y al mismo tiempo raro estar de regreso Ok, llegamos A ver, primero lo primero Los guantes, ¿no? Ok, obviamente no voy a dejar de usar ACHO nunca en mi vida, para el partido de mañana Y de la siguiente semana tendré que Comprar unos guantes que no sean ACHO Lamentablemente, así que probemos estos Chance 10 Son unos y me quedan un poco grandes No, creo que no podría sin Broche, vamos a hacer unos Nike A ver que Muy chiquitos Muy apretados Puma tiene la vida Que uso La vida Your Mac friend, Brent Rambo Ok, ¿qué opinan? Creo que tenemos guantes Ok, me acaban de avisar Que ya consiguieron Alguien que me preste unos zapatos Entonces, tachones ya no necesito comprar Gracias a Dios Yo creo que en Espinilleras Nos vamos a ir con lo más barato Que haya Oigan, yo creo que voy a guardar la cámara Y a ver con el iPhone Hacen la chamba Con que consigamos unos shorts Ya la armamos Vamos a consiguirnos unos blancos Para que se vea bien Unos blancos de Nike Para Peter Sech Para si me rompo la madera Entonces, luego tenemos Guantes Shorts Espinilleras Todo bien Ok, segundito Lo pensé bien Y dije, voy a revisar bien los guantes Porque si ya voy a gastar unos guantes Pues que sean los que me gusten O que sea Encontré estos Nike Phantom Elite Nunca he probado este modelo de Nike Pero realmente está bien bonito Y me los voy a probar A ver qué onda Me aprietan un poco, eh Que no me encantan estos La verdad Voy por los Nike Ojalá se la buena edición Pero no me acuerdo No me acuerdo Lo indeciso que era Para comprar cosas Caray, de verdad Hola, señor Bien, ¿cómo estás? ¿Puedo ir para el barco? Sí, por favor Gracias, señor Gracias ¿Puedo ir para el barco? ¿Puedo ir para el barco? ¿Puedo ir para el barco?